¡Me prende la luz! Yo no ando en sentimiento en la calle. Yo no ando en divareo. Yo no corro con pariguayos, ni con palomos, ni con gente embullado. Yo corro con los pígeles de verdad. ¡Kennedy! 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 ¡Aguántala! 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 DJ. ¡Kennedy! 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 ¡Vamos a esto! Te le fue, te le fue, te le fue la bulla. Te le fue, te le fue, te le fue la bulla. Te le fue, te le fue, te le fue la bulla. Tú estabas viento pero se te fue la bulla. Te le fue, te le fue, te le fue la bulla. Te le fue, te le fue, te le fue la bulla. Te le fue, te le fue, te le fue la bulla. Tú estabas viento pero se te fue la bulla. Pero tú no eras para y no me mirabas las caras. Perdón, tú no eras para y no me mirabas las caras. Perdón, tú no eras para y no me mirabas las caras. Perdón, tú no eras para y no me mirabas las caras. ¡Aguántala! ¡Está bien! ¡Aguántala! Tú vas a tener que aguantar las ties, te apagaron la vela. Aguantala! Tú vas a tener que aguantar las ties, te apagaron la vela. Tú andaba abierto que no conocía a la gente. Cogiste un aire como que te decía Inteniente, en verdad hay que acertarlo. Tú estabas dando corriente, pero ahora veo que te llegó la baja de repente. Aguantala! Tú vas a tener que aguantar las ties, te apagaron la vela. No voy a coger la alta, palomón es mantenerla, ah, ah. Tu pima gente, era que tú querías bregarla, ah. Tú el mundo clavao, te estaban dando cabela y a ti no te quedan balas, se te apagaron la vela, ah. Se llama El Saco Edembao, volumen uno, vamos a hacerlo. Lo hace DJ Kennedy en la mezcla, vamos ahora. Díjate, dale. Aguantan, 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 aguantan. Subí el level de mi muñeca, que yo no voy a discoteca, aburrido. Quiero que me lo mames en la jibeta, el respeto se ha perdido. Hay demasiada caneta, los diamantes, convirtieron a los amigos en fe. Tuki di, tuki di, diablo que seca. Ahí yo puedo ver de lejos todo lo que la tiene, puede. A mí me va a venir con esa cuida. Y esa pierna para que me menores no te de tu pecho. Y digo. Y no te enamores de mí, que yo ando duro. Yo lo que quiero es romperte el culo. De mí, que yo ando duro. Yo lo que quiero es romperte el culo. ¡Holy shit! De mí, que yo ando duro. Yo lo que quiero es romperte el culo. De mí, que yo ando duro. Yo lo que quiero es romperte el culo. Yo estoy aquí matando pa' alegrarme una pipa. Tú y yo vamos sin a mami, pero coge la tripa. Tú el que me quiere ver mal, yo se lo multiplica. El día está como pali, quiera ser con una chica. Y dale pa' boca, chica. Móntaselo, jesky. Dile a la amiguita tuya que dijo que yo le di. Que eso da pa' toque, yo le di su release. Ese día yo estaba rudy y la frené pa' tridí. Pero es que tú guidi, tú guidi, ya bloqueé el sexo. Ay, yo puedo ver de lejos todo lo que la tiene en puerta. A mí me va a venir con esa cuya. Quizás quiero ver que mis menores no te dejen. Dile a la amiguita tuya que dijo que yo le di. Y sin pena. Y si te patas así de buena, guau, nena. Y si te patas así de buena, guau, nena. Y yo quiero que te sin pena. Guau, nena, hoy también está linda y te veo más buena. Hay que chocarte, hay que meterte la niema. Jugarme un corredero como cuando el de Ayana. Si me quiera por tu casa me vuelo por la ventana. Nena, ponte lo que te dé la gana. Tú da a móvil o porque tú te ves buena y también mala. Hay que chocarla, déjala, pasa así, fuma. Dale un beñón pa' que vuele pa' la luna. Y si te patas así de buena, guau, nena. Dale un beñón pa' que vuele pa' la luna. Dale un beñón pa' que vuele pa' la luna. Y si te patas así de buena, guau, nena. Y si te patas así de buena, guau, nena. Y si te patas así de buena, guau, nena. Tú da a pasar de hermosa y yo quiero que te sin pena. Nena, y si te patas así de buena, guau, nena. Y si te patas así de buena, guau, nena. Y si te patas así de buena, guau, nena. Y si te patas así de buena, guau, nena. Guau, nena, guau, nena, guau, nena. Y si te patas así de buena, guau, nena. Tú da a pasar de hermosa y yo quiero que te sin pena. Nena, tú te pones chinchando y componente pa' que me caliente el oído y yo salga por ti. Sigue de coqueta que cuando te encharque aquí tú me apuras, no vas a tener consejo para el sol. Ella se tira pa' la disco, mala pero yo la conquisto, ma' fronito, la noche la desvisto. ¡Vamos a esto! Dembo. One, two, three, zero. Ella se tira pa' la disco, mala pero yo la conquisto, ma' fronito, la noche la desvisto. Se sabe de mi disco, suave, 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 como una viscola y flórame de que te voy a comer como el disco. Ella que ya estoy feo, pero me la tengo rico, y es que yo estoy feo, pero me la tengo rico, Y es que yo estoy feo, pero me la tengo rico, diferente, y es que mi... Yo le saco el helicóptero a un arroz del habánico, y se toman los huelos como un kilo de perico. Es que yo soy feo, pero yo nací muy rico, le voy dando teo. Por alante y por atrás, por el que te dejo en visto. Es que tú no das nota Juanito y yo le estoy dando de que era mujer. Yo la llevo pa' mi casa, jugo a María Palito. Ya yo estamos matando, pero somos manitos. ¡No! 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 ¡Den, gana, gana, gana! ¡Ten, gana, gana! Esto es en vivo, dale, dile Holy Shack Gennedy Tú deberías, mira Apágame la luz, que tú deberías estar chupando, deberías estar cabeceando, de ensueño me estás roncando, ¿qué? Mira que hoy no hay viernes santo, hoy se come carne crua que el pescado te intoxicando. De verdad está encuerándote, te gusta estar curándote. Dímelo en el choque el menor mío. Hoy empecé dándote y ahora está. Jorge Superfree, acá estoy en Villa Mella, activo conmigo. Vamos a esto, dale, síguelo. Ahora que vivo van el hueso. Tú deberías, mira tú T- tipo Deberías mirar tú O B-量. Dale donde Yo Tien Tienes que martillarlas para que otros no la chequen Aquí uno la castiga para que le diga a las migas y a las migas Y a las migas le de pa' fallar y uno lo da también por D- like Peter Dale donde Tienes que martillarlas para que otros no la chequen Aquí uno la castiga para que le diga a las migas y a las migas Le de pa' fallar y uno lo la de también Ponla a kermit юn, dale ¿dónde? Tiene que martillarla, para que a otro no la choque. A que uno la castiga, para que le diga a la amiga y a la amiga le de pa fallar y no lo de también. Tiene que martillarla, para que te salga bacana, inyas le massa' más que linda pa que ella se ponga mala. Tiene que martillarla pa que te salga bacana, tiene que martillarla, para que te salga bacana. Uno le pone esto pa que pare positivo, frenarle con eso arriba, yITE que no sientas Yo me pongo fingidor cuando una chapa me vacila Tu carita esta tierna, tu camine no es fascina Ela roma es mentira y de singa te hace pila Yo me' cómo está su cuento es nama por tenerte encima Yo me pongo fingidor cuando una chapa me vacila. Tu carita está tierna, tu camina me fascina. Esta la ropa es mentira, di que singa te cepila. Yo me como tres o cuento, nada más por tenerte encima. Everyoneётся, quiere que la choque, chacó por el desbloque, le voy dando vuelta en mi pedazo. Menú celle que la fuego, ¡Suscríbete! Mi compadre Gordie Blondie, me lo Gordie Blondie. Por aquí está ando bueno. No hay 10 estrellas, mi compadre. Toma, tom, 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 tom. Javi García. Tú está linda por si hoy no te lo has dicho. Que tú buscan estos bloques si tú pintas que tú vives. Cuba va a ver yo. Tú eres de familia, pero te gusta la calle. No te pese callejón, que se está fumando baile. Y ella, para la loca la ponen tuba y una diablo y un diablo. Me lo Jorge brillante. Dime, tú andas sola o andas con Tobiga. Yo ando con una manada y estamos lo que lo todo diga. Que la choque, que la choque. Ella quiere que la choque, que la choque. Estamos en vivo, señor. Estamos en vivo. Dale. To, 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 to. Fue en el parí sin panty. Hay una palabra, pero se pone romántica. Así que se queprende por pila las chantys. Si por tu marido yo puedo ser tomante. Es una malabra, no se pone romántica Así que prende por pila la chantí Si es por tu marido, yo puedo ser tomante Digo, 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 digo que es lo que es contigo Si tú quieres conmigo y yo quiero contigo Comete lo que tú tienes más bajo del ombligo Dime, dime si te tienes que no quiero ser conmigo Ay, yo digo, oh, pero que fue lo que te dio Una mirada rara conmigo se te metió Fue que me depuraste y la nota te subió Que esto no le llega hasta lo que nadie le llegó Y digo, oh, pero que fue lo que te dio Una mirada de la rara conmigo se te metió Fue que me depuraste y la nota te subió Que esto no le llega hasta lo que nadie le llegó Y digo, espérame en el party simpatic Hay una malabra, no se pone romántica Así que se que prende por pila la chantí Si por tu amarillo yo puedo sudo pa' ti Javi 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 Los Más Marta Rising No permetté por해� no necesito No sigan perdiendo la chantí Javi 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 Lane es la red canción Joya optimulada Diep Então sin ti Locan tan solo Y lo behind vide Dime, diep Yo creo que me pareció slamок Varrar Javi 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 Y visualization Tú no eres la que más chupa, la más china, la más frega. No es que los míos se sale, que lo tuyo no aprieta. Tú lo chupa, tú lo chupa, tú lo chupa, tú lo chupa, tú lo chupa. Es nena pero bellaca. Me gusta a ti, quiere que tenga pata, que le arrola en pila, el martillete en taca, taca. No se te enrabioso, cualquiera te mata. Y es lo único vampiro que no muere por este que tú lo chupa, chupa, tú lo chupa, taca, taca, tú lo chupa, 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 taca, taca, lo chupa, chupa, y en vilo, taca, y ay. No es어�?? Hey, yo he un bobo cuando en la calle tú te ves compota. Y después que ya te lo me do, ya no me sube la nota, pero lo que a mí es que tú eres una cubeta, yo te lo metí por olvidarme de las placas. Ahora los tengo parados, tos rola y mundo oscuro, que pasa en las siguientes que le doy sin poner perro, y los Saint Assad namá dicen que ese golito anda duro. Lo de Chupa, lo de Chupa, lo de Chupa, lo de Chupa, lo de Chupa. Gigi,otti, De Granalo. Dejo un bobo cuando en la calle tú te ves con pota. Después que te lo meto ya no me sube la nota pero, coño, lo que a mí es que tú eres una cubeta. Verdad yo te lo metía por olvidarme de la placa. Ahora lo tengo parado. Andorres un light mundo oscuro. Que pase la siguiente que le doy sin poner perro. Y los cueros nada más dicen, ese gordito anda duro. Porque depe... ¡Se llame el saco de Mboblo-Mb1! Ah, 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 holy Jack Kennedy. Ah, 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 holy Jack Kennedy. Que te gusta no en blusa. A ti lo que te gusta no en blusa. Con un pantanocito que se nota en blusa. Con un pantalocito, oh oh A ti lo que te gusta es en blusa, a ti lo que te gusta es en blusa, a ti lo que te gusta es en blusa, córtele con un pantalocito que se te note en la nalga Con un pantalocito que se te note en la nalga Los besones parados y la echa pa' afuera, eh Lo beso en el parado y la echa paafuera Tu querido anda pa2, ve que te nas la pavera Dj Tu querido pá2, ve que me dices la pavera Con tuquerías con maveras, vámonos pa' todos lados. Yo a meto esperando que tiene el carro lavado. Dime si tu zumo pa' que el jugo me haga ese mandao. Y esa blusa, te la voy a romper donde te vea. Va a quedar como el loco, te maltrata donde sea. Tengo dos pilas de bolsa, tengo una sotea. Porque no ando en esa, me vacío donde sea. Los besones para'o y la echa pa' afuera. 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 Tu querido pa' doble que merece pa' afuera. Tu querido pa' doble que merece pa' afuera. Hace mucho tiempo que no salgo ni perreo sola. Ese perreo que me decontrola. Hoy ando en la vía, doble día, por si tú no lo sabía. Voy a pedir cuando me ponga trola. A veces me sube yo agarrate cuando tú andas trola. Y esa poli que te descontrola. Te hemos chocado porque a pocas veces te he visto sola. Yo lo quito que llegue la hora. Dame sonido, baby, no. De volar. Me tiene de volar. Ese bullín. De volar. Me tiene de volar. Ese bullín. De volar. Te tiene este bullín. Ay, de volar. De volar. Ay, te tiene este bullín. Ay, de volar. Quiero comerte, pero primero hay que pruébate en sal. Malita linda que se portan mal. Yo sé que tiene un bebito, pero no son igual. Se le dan par de cachos y normal. Vamos a esto, dale. Hijo el otro, se viró el compañero. Nunca dejo que mis sentimientos dependan de un cuero. Yo por una paga no te quiero. Desactiva ese bullín. Sígueme en todas mis redes sociales, baby, dale. DJ Kennedy en la mezcla lo hace. Ese perro que me... Tres de la mañana empezaron a cantar. Cuando se volvía no dejaba de sonar. Eso sonaba Tweet 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 Tweet. Esos sonaba Tweet Tweet Tweet. Esos sonaba Tweet Tweet Tweet. Eso sonaba Tweet Tweet. Eso sonaba Tweet Tweet. Cuando me mirabas a mi, se te nota en los ojos Que tú te querías venir Ay, era tú la que querías Que te rompan los timbales Te salvaste que la cama mía Tiene dos guascales Tú querías involucrarme Pero se te fue la luz Cuando te chocaba duro En una cama en Malibú Dice señas cuando me miraste Que yo quería date Pensaba que era un juguete Y se rompió el camarote Y eso sonaba Estaba con una morena Me quería robar Con una blanquita Que quería bailar A las tres de la mañana Empezaron a cantar Cuando se volteaba No dejaba de sonar Esos sonaba Ah Digital Dimбо Gener wav Hey, yo le quiero pa' algo lindo pero ella quiere que yo la destone Me tira de madrugada y que le ponga misiónes Y yo, ¡hale dos deciles! que eso no me lo misiones Vamos a trancarnos el agua porque voy a prender la domore Es que tú quieras algo lindo pero yo no soy linda Tú quieres lo que me guinda y yo quiero darte bimbo Es que tú quieres algo lindo pero yo no soy linda Tú quieres lo que me guinda y yo quiero darte bimbo Tú quieres lo que me y yo quiero darte Túentiones algo lindo, pero te gustan mis prendas Y saco lo que menos guindo y espero que no te ofenda Nash. Yo quiero la tienda, lo que me va. Yo quiero darle. No me vengas esa tanda que ya me pusieron claro. Se llama el saco, Edembo. Volumen uno. No sé DJ Kennedy. Hasta, dile. Yo quiero darle. Bill 씨, yo quiero darle. B. Tú quieres lo que me va. Y yo quiero darle. DJ. Bennett. Liddley. 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 Dile, 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 dile. Yo tenía una melcita y las dos perritas eran melcitas. Yo tenía una chivirica y la otra era una perversita. Ella se quilla porque soy malo que ahorita y como quiera. Dale que todos en vivo, baby. Oh, 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 oh. Holy shit. Perversita, perversita, chivirica, chivirica. Son dos peluchas, las dos se venden revistas. Quiero un trío con la dos quiero meterlo y no sacarlo. Quiero un trío con la dos quiero meterlo y no sacarlo. Quiero un trío con la dos quiero meterlo y no sacarlo. Cuánto va de este culo cuando va de pagar. Quiero un trío con la dos quiero meterlo y no sacarlo. Un trío con la dos que no se quiere chuliar. Ahora tienen ganas de mamá, de tragar. Tengo dos perritas que están ready pa' rapar. Me guardan la papa, las mojas y te afeitas. Cuéroses maríos con maríos. Cuando los frenos mojan, tus el culos son míos. No quiero sin gas, solo quiero trío. A mí nadie me sale la llena chulquita de frío. Polversita, polversita, chivirica, chivirica. Polversita, polversita, chivirica, polversita, chivirica. Polversita, polversita, chivirica. Son dos peluchas, las dos, tres. Quiero un trío con la dos quiero meterlo y no sacarlo. Quiero un trío con la dos quiero meterlo y no sacarlo. Quiero un trío con la dos quiero meterlo y no sacarlo. Tú estás loco. El Sacoa de Embow. Ah 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 C- Frank, eh ah C- Frank. Uno, dos, tres. Let's go, dile. para 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 DJ Si se tira muere pero si lo intenta falla Que lo quiere que computame menores pa que vaya Porque sabes que si voy yo lo hago la super silla Mejor dale banda a eso pa yo no armo una batalla Ándale papaya 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 ¡El saco de emboa! ¡Cállese para acá! ¡Dile! ¡Esto es en vivo! ¡Dile! ¡Ven que te voy a echar un volao! ¡Ven que te voy a echar un volao! ¡Esto me gusta más la mano y ya me tiene descargado! ¡Pues la cabeza para atrás y ponte los bandidos de lao! ¡No me importa que sea malo y yo más lo más arrebatado! ¿Y tú quieres que yo te robe más de lo que te he robado? ¿Quieres que yo te lo meto y te amarre con los cantaos? ¡Que te parta en una esquina donde estés todo despejado! ¡Se llama el saco de emboa volumen 1! ¡Dile! 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 Mami, 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 m Lo que está matando, dale, ¿cierto? Ay, sí, mami, ven que me dio pa' ti, dame la luz y te va a venir. Dile a tu mareo que se te tranqui, que eso no es nada que no es muy chichi. Ay, sí, dale, ven que yo estoy pa' ti, traje una falda sin panty. Dime si voy o tú vas a venir, ya te rula y la quiero sentir. Ay, sé que tú, tú quieres de to' que te choque to' y te la saque to'a. Dime dónde estás, pa' buscarte to'a, que me dio pa' ti, pa' chocarte to'a. Ay, que hoy sí, mami, que, que, hoy sí, mami, que, 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 hoy sí. Ay, que, hoy sí, mami, que, hoy sí, mami, que, hoy sí, mami, que, hoy sí, mami, que, hoy sí. ¿Eh? No espero que tú estás loca Porque yo te dé tu tanda Cuando me lo saques No espero que tú te soltundas Porque tú vas a que aprendas Para yo después darte banda DJ Kenneth Se llama El Saco de Bob Volumen 1 Vamos a esto, baby To, 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 to Holy shit Vamos al cambio, baby Por esto que se llenan Con un de mi nena Tú dabas a la hermosa Yo quiero darte sus penas Wow, nena Tú dabas a la hermosa Yo quiero darte sus penas Wow, nena Tú dabas a la hermosa Yo quiero darte sus penas Wow, nena Tú dabas a la hermosa Yo quiero darte sus penas Tú dabas a la hermosa Yo quiero darte sus penas Wow, nena 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 Tú dabas a la hermosa ¡No! ¡Wow, nena! ¡Wow, nena! ¡Wow, nena! ¡Wow, nena! ¡Wow, nena! ¡Wow, nena! Mi papás pa' que toma el tuyano que antes esté en la nena... ¡Ahí también está linda y también está buena! ¡Hay que chocar y hay que meterse la yema! ¡Tu alma a un corredero como cuando él da llana! ¡Si viviera en Portugal no me muera por la ventana! ¡Papra! Lo que tiene la gana tú da polvo porque tú estás de buena y también pala... ¡Hay que chocar y dejar la paz así, ¡Pumbe! ¡Vale un peñón porque vuela pa' la luna! ¡Ahí sí te pasa y seas buena! Dímelo Nelson el menor mío, yo quiero darte sus penas. Vente al otro brazo. Síguelo. Yo quiero darte sus penas. Nena, hoy también está linda y también está buena. Hay que chocarte, hay que meterte aquí. Son correderos como cuando el día llena. Si viera por tu casa me vuelo por la ventana, nena. Ponte lo que te dé la gana, tú devuelves porque tú te ves buena. Síguelo. Ponte lo que te dice. Síguelo. Tiene. Síguelo. Te Pacifica. Tiene. Síguelo. Tiene. 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 ¡Gracias por ver el video! Al otro día estamos iguales, al otro día estamos iguales. Ay, santo, Dios mío, así cales que yo tengo, con lo que tengo en los pies, a todos sin valor, te lo aprendo, yo sé que hay gente maquinado, dice que uno está... ¡Vamos al cambio, baby! ¡Calla la isla! ¡Sígueme! Ay, santo, Dios mío, que así cual es, cualquiera tiene cual, todos los cuerpos en el día que no se te ha guardado, le tengo el sonido y doy la fe. Ellos no pasan iguales. La única me sale y no cuándo estoy oriendo. Yo soy de rey, que no se está fiñendo, que aquí falla, que no se está fiñendo, que no es maldito, que yo lo estoy potido. Capotillo, Capotillo, con un baile en los bolsillos, una vaina digital que se barata los costillos, ellas les frenan al yace, no es por tu no moritillo, uno tiene para bregar y los bregar no me encostillo. ¡Mueve la fuerza, las mujeres patilladas, 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 y no siento vainas rosadas! Cualquiera lo piensa, yo cago en estas manadas, patillado, arrebatado, tapo los tigueres y cantanadas. Capotillo, 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 como vibran a los bolsillos, no soy yo pero una clota. Es perío, me perigo, hay que llevarlo para el darío, se me acabaron las percos y me encontraron aburrido. Yo no tuve que hacer nada, estaban todos los gorritas mío, cuando mire a ver quién eran los pelesi en los bolsillos. La loca le iba de abajo, jugando de suyo a las piggis. Mira a esa perrita que la le guardeó en un piscis. Si no trae otra miguita, se la va a poner difícil. Capotillo, Capotillo, con un peine en los bolsillos. Una página digital que te paraste a los coquillos. Que ya le frenan al yarte. Lo es por de unos bonitillos que uno tiene pa' bregales. Los breganos me encaquillo. Digo, muéga boca, muéga. La mujer en panitale. En panitale, en panitale. Y metiendo vainas rosadas. Cualquiera lo piensa, choca con estas manadas. En panitale o en rebatao, tamo los tigres y las malas. Un talito malvado, un palabra pregó rapidísimo. Menor es chucky malo. Capotillo, cuatro doces, lo hacemos con caro. Tiene menorcito con lo que soñar a ver una glow. Capotillo, 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 Capotillo. Capotillo, Capotillo. Tiene menorcito con lo que soñar a ver una glow. Tiene menorcito con lo que soñar a ver una glow. El saco de embojo, vamos, dile. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!